A mí no me extraña, yo creo que se los comenté a ustedes acá en la mesa, de cuando vino Carlos de la Pava a dirigir al Club Deportivo FAS, habló maravillas de Cristian Ali Gil Mosquera, que es el padre de Brian Gil. Por ende, es obvio que lo conocen, que tienen relación y que deben de seguir los pasos, porque hablaba de que lo que había hecho Cristian Gil en aquel momento, en las elecciones juveniles, era muy importante. Entonces no me extraña que vengan a buscarlo. Pero yo creo que para el chico podría explotar mucho más en Colombia que acá, por supuesto. Podría explotar, podría generarse mucho más él como deportista, como futbolista, que lo que podría hacer aquí en El Salvador. A mí me queda claro que en esa federación de Colombia tienen internet. No sé, es una ventaja competitiva. A ver, pero lo que sí, ahora nos preguntamos es porque ahora Brian Gil está jugando al Club Deportivo FAS, pero no es que hasta ahora Brian Gil aparece en el fútbol salvadoreño. Destacó en segunda división en el torneo anterior, señor López. Cristian Gil, el hermano, en Chalatenango también lo hizo con Misael Alfaro, ¿te acordás? Entonces parece que estamos todavía un poco desubicados para cazar al talento a tiempo. ¿Podría igual eso? Vamos a ver, no solo tienen internet en Colombia, saben utilizarlo. Porque también puedes tener internet y ver Facebook todo el día, eso nada te lo impide. Colombia está haciendo la tarea. Colombia tiene muchos años de trabajar bien. Gente como Falcao no es casualidad, gente como James Rodríguez no es casualidad. Colombia pasó mucho tiempo con buenos jugadores y sin proyección internacional, porque no hacían la tarea. Colombia después de la generación de Valderrama hubo una catástrofe ahí. Pasaron años sin mundial, a pesar que el talento siempre hubo. Pero no basta con el talento, es necesario reconocerlo, educarlo. Eduardo Lara fue parte de esa reingeniería en las elecciones juveniles colombianas. El Salvador me da la impresión que está pasando por la misma crisis de Colombia de hace unos años. ¿Talento? Sí, siempre hay. Y siempre va a haber en un país futbolero. Pero si no se junta, si no se trabaja y si no se proyecta, se queda en talento. Nada más. Eugenio, esto es una historia con un final bastante predecible, ¿no te parece? Yo en primer lugar quisiera agradecer a Christian Gil, el padre de Brian, por habernos cedido a esa exclusiva. Una primicia que movió este jueves alrededor de un tema que ha penetrado mucho. Sobre todo por el surgimiento y de qué forma aparece Brian Gil con Club Deportivo FAS. Después me dio una gran tranquilidad, Christian, en el sentido de que estamos pensando muy bien las cosas, no hay prisas. Brian puede y va a conseguir en algún momento, no sé el día ni la hora, la doble nacionalidad. Él va a ser colombiano y salvador ahí. Por la vía que tienen que cumplir. Es muy importante señalarlo. Y no depende de que le hagan un favor los diputados, no. Así será eventualmente. Dejemos eso a un lado. Si en el crecimiento, porque en el fútbol no te puedes poner límites, como en cualquier deporte, no sabes hasta dónde tu talento se pueda llegar a desarrollar y brotar como una figura. Todos sabemos perfectamente el nivel que poseemos en nuestro fútbol y todos sabemos el nivel que es Colombia en el fútbol mundial. Entonces, me dejó la tranquilidad porque confirma lo que hablábamos hace 15 días. La gran ventaja de Brian Gil es que tiene un asesor honesto, porque todo padre quiere y desea lo mejor para sus hijos. Y me parece que la decisión FAS hoy, el compromiso, se viene una etapa clave del torneo. Vamos a ver, Colombia no lo va a dejar de seguir a Brian Gil. Son dos partidos amistosos. Vamos camino a lo mejor a perder un talento que se ha desarrollado en nuestro fútbol, pero que como muchos no encuentra una estructura que le permita mejor soñar por jugar con selección Colombia y no con una selección de El Salvador. Así que hay que esperar. Yo felicito a Cristian. Ojalá que todo le salga muy bien. Hay que aclarar otro aspecto y es que a partir de la reglamentación y de la edad y el momento por el que está pasando Brian, Brian podría jugar o por Colombia o por El Salvador año y medio. Y al alcanzar la mayoría de edad, cambiar. Es decir, podría jugar por El Salvador a nivel de sus 20, pero al llegar a los 21, hey, jugaré internacionalmente por Colombia a nivel mayor. Es decir, esto va, lleva a su propio ritmo y en algún momento lo dijimos en esta mesa, no hay que acelerar ni los tiempos de los trámites, ni mucho menos los tiempos de maduración y de desarrollo del jugador. Pero de que esto es una historia grande, sí te digo que es una historia grande. Y qué ejemplo nos da esa federación colombiana, la verdad. Que rápido, han reaccionado rápido y han ido a hablar con el padre del jugador. Antes de cualquier otra cosa, han hablado con el padre del jugador para sondearlo sobre si él creía que el equipo cedería al jugador. Entonces resolvieron todo sin ningún trauma, sin ningún problema, sin arruinar el ambiente ni la relación de la familia con FAS. Formidable todo. Hay que tomar nota, hay que aprender también de lo que hacen bien. Y qué pasa en algún momento que Christian Hill decida, que diga Brian, decida voy por Colombia porque mi calidad me lo permite. Se decide ir a una vitrina mundial, o sea, jugar para Colombia es estar casi dando un paso y estar en un fútbol europeo, por decirte algo. En un fútbol organizado. Sí, señor. A quedarte con esto, con los nuestros. Perdónenme, el corazón me dice, voy a extrañar a un Brian Hill y su talento en el azul y blanco, pero si al chico le espera un futuro mejor, lo merece nuestro fútbol. No. No, no hemos trabajado, no tenemos. Apartándolos el internet y el YouTube. No, mira, es que no lo digo, en serio, créanmelo, no lo digo con ojota. Viejo. Pareciera que en internet tienen la federación de fútbol. Yo sí sé que tienen radio. Hasta sé que programas escuchan, pues va. Sé que tienen televisión. Sé que programas ven. Pero parece que internet no tuvieron. Bueno. Continuemos. Tenemos otro gran tema. Tenemos otro gran tema.